Y yo que fui a rondarle la otra noche a Marieta La bella, la traidora, había ido a escuchar a Alfredo Kraus Y yo con mi canción hice el gilipó, ya es madre Y yo con mi canción hice el gilipó, oh, oh, ya es Y entré con el salero al comedor de Marieta La bella, la traidora, ya estaba comiendo el flan Y yo allí con la sal como un gilipó, ya es madre Y yo allí con la sal como un gilipó, oh, oh, ya es Y cuando por su santo le compré una bicicleta La bella, la traidora, ya se había agenciado un rol Pegado al manillar hice el gilipó, ya es madre Pegado al manillar hice el gilipó, oh, oh, ya es Y la llevé una orquídea a nuestra cinta en la glorieta La bella se besaba con un chulo y apoyada en un farol Y yo allí con la flor hice el gilipó, ya es madre Y yo allí con la flor hice el gilipó, oh, oh, ya es Y cuando ya por fin fui a degollar a Marieta La bella, la traidora de un soponcio se me había muerto ya Y yo con el puñal como un gilipó, ya es madre Y yo con el puñal como un gilipó, oh, oh, ya es Y lúgubre corrí al funeral de Marieta La bella, la traidora, le dio por resucitar Y yo con mi corona hice el gilipó, ya es madre Y yo con mi corona hice el gilipó, oh, ya es La mandrágora